Las fuertes lluvias de las últimas horas nuevamente provocaron una emergencia en el corregimiento del Encano. Establecimientos comerciales, restaurantes y algunas viviendas quedaron bajo el agua. Sí, infortunadamente pues tenemos como cierta vulnerabilidad en ese sitio, pero que pues ya con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos se están tomando acciones con el fin de que si sigue estas lluvias que son un poco digamos que atípicas en esta temporada, pero pues nos están afectando, por lo tanto pues esperamos que si sigue lloviendo podamos resolver el problema y no haya más afectación. Atendida la emergencia conjuntamente con los organismos de socorro, la Oficina Municipal de Atención y Gestión del Riesgo evalúa los planes de mitigación. Lo primero que se hizo fue tratar de quitar el agua de las zonas donde estaba inundado, pero por lo general como esta zona del puerto está rodeada por agua, entonces es difícil porque el agua iría a la misma parte donde se está inundando, pero sí hay que hacer unas obras, es decir, un dragado, hay que bajar un poco el nivel del río con el fin de que pues evite un poco cuando suba la creciente pues inundar estas casas. La ayuda humanitaria ya fue entregada a las familias damnificadas, de acuerdo al reporte de las autoridades competentes.